Con esta zona como de yoga, para hacer yoga, para contemplación, pero siempre acompañado de agua. El agua calma, señores, acuérdense. Si tú estás enojado, vete a tu alberca y ahí te calmas. Si no tienes alberca, vete a tu lavabo, ábrese el agüita y seguro te calmas un poquito. Rockstars, bienvenidos a un capítulo más de este su canal favorito, Rubén el Arquitecto. Bueno, pues como ya saben, en esta sección nos vamos a dedicar a analizar obras que para mí están bastante interesantes. Obras que en este caso en particular no he visto, no he visto nada, no he visto planos, no he visto cortes. Vamos a compartirla con ustedes a ver qué opinan ahí en sus casitas de este tipo de arquitectura un poquito distinto a lo que se acostumbra ver por ahí. Hoy toca el turno de Casa Toro. Esta casa aquí dice que es de Estudio Carrol. Un saludo a Estudio Carrol, gracias por hacer posible este video. Bueno, vamos a empezar a analizar dónde está ubicada, ¿verdad? Porque por una arquitectura que es de curvas, que es diferente, normalmente cuando vemos curvas en la arquitectura nos vamos directo en nuestro pensamiento a Europa, ¿no? Empezamos a pensar en estas obras de Saha Hadid, de Frank Gehry en España y jamás pensamos que esto se puede hacer en nuestro país, ¿verdad? ¡Ey! ¿Pero qué dijeron? ¿Ya desapareció el arquitecto? Pues no. Estoy aquí para invitarlos a suscribirse al canal. Ojalá les esté gustando el video. Por favor, si es así, una manita arriba, un like, suscríbanse, compártanlo. A mí me ayudan un montón, de verdad un montón. Y a ustedes no les cuesta nada, nada, ni un pesito, nada. Así que, pues nada, sigamos con el video. Vamos a ver qué dice este loco del arquitecto, ¿no? Está en Puerto Escondido, fíjense, en México. Es de Estudio Carrol, como ya lo mencionamos. Se acaba de estrenar en el 2023, hace un año. Esta obra está nuevecita de paquete. Y el área es de 250 metros cuadrados, ¿no? Un área, pues, buena, bastante equilibrada para una casa, habitación. Y sobre todo, los constructores que nos están viendo, o los estudiantes de arquitectura, cualquiera que se dedique a la construcción, que esté viéndonos desde Oaxaca o que sea de Oaxaca, mis respetos, señores, me quito el sombrero que no tengo porque estoy estrenando look, por si no lo han visto. Pero mis respetos porque qué buena mano de obra tienen ustedes. Pero vean, me sorprende mucho que ya empezamos a ver estas intrigantes formas redondas, estas intrigantes instrucciones en los volúmenes redondos con otras esferas. ¿Por qué me refiero con esferas? Porque es como si a este cilindro que yo tengo acá le estuviera cortando un cachito, ¿no? Con una esfera. Hagan de cuenta que yo tengo una esfera ahí, la pongo y ese pedazo donde se intersectan uno con otro, se lo quitamos. Y quedaría como dibujo, pues, este arquito, ¿no? Y ese arquito, pues, lo tiene toda la casa. Ese arquito va a hablar de todo esto que está sucediendo. Fíjense qué bonito es cuando la arquitectura, como siempre les he dicho, predomina un solo material y lo que le da el color es la vegetación, los materiales naturales, incluso el agua. Bueno, el agua es natural, pero el agua siempre adquiere tonos diferentes, depende del enjarre, el lugar donde esté puesta, la profundidad. Bueno, tenemos el acceso. Número uno, nos marca el acceso, que el acceso, fíjense, lo tenemos acá. Increíble, ¿no? Porque el acceso está siempre acompañado por este cuerpo de agua que al parecer es la piscina y, pues, te ayuda a dar un buen recibimiento. O sea, si tú eres visita y vienes a mi casa, oye, te estás encontrando con un espectáculo acá. Tenemos el comedor de este lado, tenemos un medio baño. Bueno, un poquito cerca del comedor a mi gusto, pero no está directamente en el espacio, ¿no? Entonces eso, pues, juega a su favor, ¿no? Tenemos un vestíbulo que nos ayuda a dividir esos dos espacios. Tenemos una cocina, una cocina la antigua, ¿eh? Porque, fíjense, ya no se da mucho esto de hacer cocinas cerradas. Ya todos quieren el concepto abierto de que si esta casa lo hubiera hecho yo, hubiera quitado todo esto y aquí hubiera puesto comedor o al revés, la cocina la acomodes en este módulo para tener todo el espacio de cocina y comedor. Pero, pues, acá quieren un esquema a la antigua. A estos clientes les gustó, les funciona así y tienen una cocina en L con una barra para desayunar. ¿Qué? Aquí la magia empieza a suceder y la empezamos a leer en planta. Fíjense cómo está mirando hacia este pequeño patio en donde tenemos una hamaca. Aquí en dibujo, esa es una hamaca. Pero lo interesante es cómo tú estás desayunando y ves así ese patio, ¿no? Tenemos una estancia que es la número 6. Ah, no, perdón. Esa que les marqué es la estancia. El cuarto de servicio está acá. Dije, oye, qué privilegiado el servicio. Pero no. El cuarto de servicio lo tenemos de este lado. La estancia aquí, ¿no? Y nos da hacia una terraza que, bueno, nos acompaña toda esta zona de vegetación desde que entras. Fíjense, este es el acceso del que les hablaba, ¿no? O sea, tú por ahí estás llegando, entrando a la casita, te empiezan a recibir estos portales a la moderna, ¿no? Unos portales que siguen siendo arcos como anteriormente eran los portales, pero a unos arcos medio, medio ahí con unas sustracciones extrañas, con un ancho extraño, un abocinado. Abocinado es esto que se ve como que el concreto está metidito y vean, vean esta belleza. Es que acá, acá es donde sucede sucede lo bello. Aquí es donde se está orquestando todo. La vegetación cayendo, ¿no? Adorna, pero a su vez pues le da una vida que poca arquitectura logra tener con esta zona como de yoga para hacer yoga, para contemplación, pero siempre acompañado de agua. El agua calma, señores. Acuérdense, si tú estás enojado, vete a tu alberca y ahí te calmas. Si no tienes alberca, vete a tu lavabo, ábrese el agüita y seguro te calmas un poquito. Y después, esta casa, 250 metros cuadrados, el predio es de 357. Pareciera más grande, ¿no? Pareciera más grande. O sea, la casa nos dice que son 250, ¿no? Y el predio 357. Y fíjense, aquí hay algo que ya no me encantó, pero digo, la arquitectura es espectacular y estas cosas pasan a segundo término, ¿no? Siempre cuando tenemos estas formas medio caprichosas, una pregunta bien interesante es cómo se va a resolver el tema del plafón, ¿no? Acá nuestros amigos de este estudio lo que hacen es resolverlo con un plafón plano con luminarias, ¿no? Y digo, no está mal, funciona, está increíble. Creo que esto nos sirve como para delimitar una especie de cancel. No lo sé, no lo sé, no estoy muy seguro, pero bueno, ese tratamiento del plafón ya no me encantó tanto porque el lenguaje es tan bueno afuera, o sea, es tan bueno con esos arcos que el plafón como que de alguna manera ¡Ah! hace demeritar un poquito a la arquitectura pero no pasa nada, lo aguanta. Cuando una arquitectura es buena, aguanta las cosas malas. Esos, métanselo en la cabeza, señores, porque cuando ustedes estén diseñando en su escuela o para sus clientes, acuérdense que si ustedes les regalan espacios como estos de acá, ¿no? Con este escalonamiento doble, de doble altura para que una altura te la absorba estos de madera, de madera, ¿no? Tienes una banquita, fíjense este muro de madera, como ahí te habla de que no me veas pero sí me ves, la alberquita, los arcos, o sea, si tú tienes todas estas sorpresas, no te preocupes si haces un plafón feo, no te preocupes si un detallito de la obra no te salió, si la lamparita, el cajillo que hiciste para poner la lámpara te salió medio chueco, no importa, tu arquitectura lo soporta, lo aguanta. Fíjense acá, es que sí, precisamente estos canceles que se ven aquí es para poder cerrar los espacios porque pues dudo que esa recámara esté abierta 24-7, ¿verdad? pero esto es lo que se logra en las terrazas, fíjense cómo al seguir ese concepto de la planta curva, no sé, si yo me dibujo el pisito, estaríamos como un cuadradito, aquí está la cama, acá está tu camastro para que disfrutes y aparte pues enmarcado siempre con esos arquitos, fíjense su representación, es muy buena, estos cortes son muy buenos y vamos a abrir uno porque siempre me encanta ver los cortes desde que aquel sensei que me enseñó a leer la arquitectura en cortes me dijo ahí está la respuesta a todo, me gusta leerlos y es que vean, aquí entendemos esta relación de niveles, o sea, tú entras como a este nivel, subes para llegar a la casa, la alberca se mantiene al nivel bajo, entonces conforme tú vas creando ese escalonamiento para entrar a la casa, pues te vas descubriendo esta alberca, entras a la zona social, ese arco, atrás de ese arco estaría el vestíbulo de acceso, el vestíbulo de acceso lo que haría es que nos conecta con nuestra sala de este lado y pues acá tenemos todo el tema del jardín y arriba subimos y tenemos esta recámara que, ah bueno, si es que sí, o sea, yo les iba a decir muy mal de mi parte, les iba a comentar, estaría bueno que aquí pudieras tener una relación con este otro, pero es que bueno, pues es una recámara, no quieres que te vean, no quieres ahí compartir esa privacidad, entonces lo que optan ellos es cerrar por completo ese diálogo hacia esta zona de la sala, que está a doble altura, perdón, del comedor que está a doble altura, eso está buenísimo, pero sí que logran esta relación con el exterior y con un jacuzzi me parece que están poniendo acá. Fíjense las fachadas, aquí yo creo que es fundamental entender que si tu arquitecto le presentas una fachada así a tu cliente, seguro no te va a entender, ¿verdad? Al menos de que sea un buenazo, que le guste la arquitectura, se empape seguido de esto, pero no te van a entender, van a decir, ¿qué es eso que me está enseñando? Lo más seguro es que estos arquitectos, si no es un cliente como el que les comento, tuvieron que mostrarle el recorrido 3D al cliente para entender realmente la volumetría de su proyecto, ¿no? Otra vez acá esas bellezas, ¿qué hubiera hecho yo? Bueno, pues si ya íbamos a poner esto, el plafón no lo pintaba de blanco, lo hubiera conservado del mismo color de este concreto, lo hubiera ocupado acá para que se sintiera una, pues una envolvente, ¿no? Aquí como que te corta y parece más como una piel, como una hoja de papel doblada en cilindro y rellenada ahí con algo, pero si tú hubieras ocupado, a mi parecer, repito, habrá quien no esté de acuerdo, pero a mi parecer, si hubieras ocupado este material acá, creo que el resultado hubiera sido aún más interesante y claro, fíjense esto, esto me encanta, estas relaciones, aquí atrás tenemos el comedor, si no me equivoco, este es el pasillo que te conecta con la entrada, este arquito es el de la alberca, ahí se ve como la alberca va a dar la vuelta ahí y vas bajando, o sea, subes para llegar a ese pasillo, déjenles borro las líneas, subes para llegar al pasillo que tenemos ahí atrás, continúas recto a este nivel y después bajas para llegar a esta zona de la sala y es que eso es lo interesante, verdad, el cómo esas relaciones, esos juegos de niveles, pues van dando esos detallitos que a veces nos gustan y no solo eso, sino fíjense cómo juegan a evidenciar el nivel con esta línea de cambio de material, cambian el material ahí para que entendamos más que todo esto que está acá, todo esto que es gris, está abajo del nivel de lo que es el comedor que tenemos atrás de este muro, entonces tú puedes estar en el comedor, puedes echarle un gritito a tu mamá, oye mamá, me pasas este, me pasas, no sé, la sandía porque estoy viendo aquí hora de aventura y ya me entretuve, pásame la sandía, así como no, y te pasa la sandía, aquí pones tu sandía y sigues viendo y hay una relación, a eso me refiero, hay una relación con los espacios y eso está muy, muy padre. Entonces, pues nada, esto fue la casa curva, la casa toro, comenten aquí abajo si a ustedes les gustaría y les funcionaría vivir en una casa curva, ¿se atreverían? No sé, ustedes comentenme, creo que en Monterrey hay unos, yo me acuerdo haber visto una casa como de cilindros que está abandonada, no sé si ya la compraron, pero pues bueno, no es para todos este tipo de arquitectura, ¿verdad? ¿Será para ti? ¿No lo será? Comenta aquí abajo. Yo fui el ingeniero arquitecto Raúl Orozco, me despido una vez más desde esta vez en Mérida, Yucatán, así que un abrazote a todos, cuídense mucho, hasta la próxima.